Aprende a respirar para poder mejorar la forma en que la tensión sale de tu cuerpo. Haz ejercicio, ahora mismo. Es un poco diferente, tal vez es un poco rápido y agotador, de una manera diferente. Inhala, pero sosténlo un rato. Inhala. Está todo metido dentro de tu cuerpo, pero para exhalar no. Tienes que empujar. Es un empuje fuerte, no suave. Estás aprendiendo esta respiración para apoyar este movimiento y concentrarte en tu poder, para enfocar tu atención. Porque hasta ahora, hasta aquí, no hay mucha tensión en la postura. Yo tengo la tensión, el poder y la energía todavía están encerrados dentro de mí. Pero ahora quiero liberarla y darle una dirección. Debo preguntarme en qué dirección, en qué postura, quiero que se libere esta tensión. Es por esta razón que cuando expulsas el aire al final, tienes que hacerlo de manera fuerte. La potencia al final tiene que ser mucha. Imagina que hay un árbol y empujas fuerte hacia el árbol. No te harías daño. Al contrario, si fuera demasiado suave, muy ligero, te harías daño. Así que imagina que estás empujando contra un árbol, por lo que debes tener tensión en tu cuerpo. Una cosa muy importante. Pero te lo digo ahora. No te avergüences si no puedes hacerlo. Hagamos un movimiento sencillo y conseguirás entender por qué tienes que estudiar los movimientos. Tienes que estudiar los movimientos con atención. Así que empecemos. Empieza con los pies juntos, las manos juntas delante del pecho. Inhala una vez. Inhala y levanta los codos. Luego bájalos. Vuelve a levantarlos hacia el pecho. Aleja la pierna izquierda y vuelve a bajarlos. La espalda permanece recta. Los hombros se mueven ondulando. Pero la espalda permanece recta y mueve la pelvis muy delicadamente. Luego baja las manos al exhalar. La espalda debe permanecer recta. Luego cambia el peso a tu pierna izquierda. Y mueve esta pierna aquí. No tendrá mucho peso. Hagámoslo de nuevo. Entonces esta es una. Inhala. Baja. Inhala hasta el pecho. La pierna izquierda sale. Baja. Espalda recta. El hombro derecho va hacia atrás. El izquierdo va hacia adelante. Un poco. Ahora la distribución del peso en la izquierda. Mueve el cuerpo. El peso está en la pierna izquierda. No todo. Pero el 90%. El 10% está en la otra pierna. La pierna izquierda está en el suelo anclada. El cuerpo se mueve hacia la izquierda. En el lado izquierdo. Uno. Después la pierna derecha se mueve hacia afuera. Primero con el talón. Luego el pulgar. Entonces abrimos así. Ambas palmas abiertas. Otra vez. Uno. Abre. Baja. Inhala al pecho. Pierna izquierda hacia afuera. Baja. Espalda recta gira. Hombro derecho atrás. Hombro izquierdo adelante. Muévete a la pierna izquierda. 90 aquí. 10 allá. Paso con talón y luego la distribución del peso cambia a la derecha. Luego empuja con talón. No con la punta. Empuja con talón y abre ambas manos a lo alto. De acuerdo. Todos los principios que intento compartir contigo son para que te permitas observarte y controlarte y para que conserves la calma. Conserva la calma. No te cargues con tensiones innecesarias. ¿Qué es la tensión? ¿Cuándo tengo la mano en tensión? Cuando la aprieto muy muy fuerte. Cuando la aprieto muy fuerte puedo decir que mi puño está en tensión. ¿Es bueno o malo que el puño esté en tensión? Depende de lo que quieras hacer con él. Pero solo observándolo puedes decir si el puño está en tensión. Así que observándote puedes saber cómo te sientes cuando algo está bajo tensión innecesariamente. Dentro de tu cuerpo no tiene por qué ser la muñeca. Pueden ser los hombros, el cuello, los órganos, otras zonas alrededor de la muñeca, alrededor de la pelvis. La tensión indica la presencia de mucha energía. Por lo que si no sabes qué hacer con esa energía se vuelve inútil, no tiene sentido. Por lo que es importante diferenciar por uno mismo. ¿Cómo me siento en este momento? Y preguntarse. Quizás delante del ordenador. Si estás trayendo una tensión innecesaria a tu día, la tensión a la que me refiero puede ser una tensión física. Procedente del propio cuerpo. Pero a veces también puede ser una tensión emocional. Es lo mismo en este caso no es energía física. La que está bloqueada. Si no es energía emocional. No importa de qué fuente provenga. El principio detrás de esta energía es el mismo. Si está bloqueada, sin sentido, ya no la podrás utilizar. Pero, ¿qué ocurre cuando la energía se termina? Si la energía se termina, en un auto ya no podemos conducirlo. Si la energía se termina en una moto, ya no puedes conducirla. Si la energía se termina en el cuerpo, significa que éste dejará de funcionar como debería. Por lo tanto, un concepto clave al principio es aprender a relajarse. Pero relajarse no significa holgazanear. Relajarse no significa holgazanear. Por eso tenemos la madre de todos los sentidos que es el modelo. Es la fuerza que toma. Puedes estar en esta postura y seguir estando relajado. Seguir relajado, aunque sea cansado. Pero puedes seguir estando relajado. Esto funciona para todas las posturas. Tienes que intentar aprender a permanecer abierto en las posturas. No tiene sentido seguir bloqueando la energía cuando estás en las posturas. Bloqueándola en el pecho, en los hombros. No estás de pie con los hombros. Estás de pie con los pies. Porque entonces tienes que poner tensión innecesaria en los hombros. No hagas eso. Pero esto es solo una forma inicial de entender cómo usar tu cuerpo de una manera más eficiente. ¿Y por qué deberías querer hacerlo? Porque entonces el combustible dura más y cada vez que te sientas mal, tienes más combustible. Tienes más energía para ayudarte a regenerar. A recuperarte.